El bosque, debemos ir hacia el bosque ¡Claro que sí! ¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Lego Star Wars The Force Awakens Y continuamos en el... ¡Ve nada más! ¡Qué tremendas balotas tiene esta cosa! Debemos que ir hacia el bosque Continuamos en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior ¿En dónde? Pues... Híjole, creo que en esta ocasión prefiero ahorrarme decirles en qué nos quedamos Si quieres saber en qué se quedó el episodio anterior tienes que verlo De verdad, velo que vale la pena La historia está avanzando y no quiero hacer spoiler Así que, bueno Estuvimos adentro de la Starkiller y asaltamos la base Eso es lo único que les puedo adelantar, ¿no? Por ahora, creo que ya tenemos que bajarnos Y largarnos de aquí, irnos a pie Este... ¡Ray! ¿Vienes conmigo o qué onda? Sí, mira, aquí está la historia justo adelante de nosotros Aquí entramos y... ¿Continuar historia? ¡Claro que sí! La batalla continúa Naves explotando a diestra y siniestra Nos superan ¿Qué hacemos? No está funcionando Sí funciona, sí funciona ¿Puedo eliminar algunos de esos casas, Ty? Antes de que podamos atacar otra vez el oscilador Ok, justo lo que yo quería Ok, invertir controles de vuelo ¿Otra vez? ¿Por qué no me guardan esa opción? Son demasiados ¿Por qué carajos no me guardan esa opción? A ver Vamos a eliminar esta cosa De hecho, ni siquiera es esto lo que tengo que eliminar A ver, ¿dónde están? Ahí van Ahí van Ahí van ¿Quién más? Si destruyo estos, ¿me dan Legos? Creo que sí, eh Los destruyo y me dan Legos ¡Válgame! Con esto podría juntar el 100% de los Legos ¿Dónde están las naves? Ahí van Ahí van una Vamos hacia atrás Y... Aquí estás Acá estás Aquí tengo dos Justo enfrente de mí Justo enfrente tengo más ¡Uf! ¡Uf! Se mueven demasiado, eh Antes no se movían tanto Ahora sí se están moviendo bastante Y eso me dificulta un poquito más el atinarles Vamos, avanzamos, avanzamos, avanzamos Vienen justo detrás de mí Porque veo balas Que están Detrás de mí ¡Detrás de mí! ¡Uf! Bien, me tenían en la mira No sé si alcanzaron a escuchar ese Tirit, 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 tirit Significa Que me tenían en la mira Y que me estaban lanzando una especie de misil Me estaban lanzando una especie de misil Así que tengo que perderlos Para no morir Para no morir Ya saben Que esto se trata de no morirse, ¿no? Ya saben esta gente y sus videojuegos Que la única regla que te ponen es No te mueras A ver, avancemos Falta uno, nada más Estoy a punto de completar ¡Oh! ¡Otra carrera! ¡Bien, bien, bien! Tengo ganas de hacer esta carrera Vamos Es a la derecha A la derecha, a la derecha Esta la voy a completar también rapidísimo Vean, nada más Esta carrera la voy a completar Rapidísimo Rapidísimo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Quiero Lego! ¡Quiero Lego de oro! ¡Quiero Lego dorado! ¡Ey! ¡La meta, la meta, la meta! ¿Dónde está la meta? ¿Cuántos faltan? No sé cuántas vueltas tendré que dar ¡Uy! Está a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda ¡Bien, aquí! ¡Ey, esta! Esta carrera sí es extrema, ¿eh? Porque tienes que estar pasando la carrera Mientras un montón de locos en naves Te están disparando Así que, aunque pudiera parecer fácil No está nada fácil No me dieron Lego dorado Pero me dieron un montón de leguitos azules Que también sirven ¡Baz, paz, paz! Este es el que se me escapó Y ese era el último Se acabó Objetivo cumplido Objetivo cumplido Me los acabo de reventar a todos Ahora sí, bien valientes Ahora sí, mira Dándoles con todo Dándoles con todo Por favor, dime que voy a volver a utilizar la nave ¡Sí! ¡Vaya, bien, bien! Esto es todo lo que yo deseaba Poder utilizar la nave esta Más Legos Más Legos Más Legos Bien Ahora la derecha Ahora la derecha Bien Ahora la izquierda Hacia arriba Me da mal la cantidad de Legos Que estoy agarrando Y sin querer, ¿eh? Bueno De hecho sí estoy enfocándome en agarrarlos Pero al mismo tiempo Estoy destruyendo a todos los casas Que se me atraviesan en el camino Acá Destruimos esto ¡Eso es! ¡Eso es! No se me está escapando Ni uno solo ¡Ey! Creo que ese sí Creo que ese también ¡Ay! Ya no me veo ¿Dónde estoy? Es que tengo una nave Justo detrás de mí ¡Ay! Un coleccionable Se me pasó Allí había un coleccionable Y no lo agarré ¿Qué tonto? A ver Casi, casi Casi, casi Casi, casi ¿Ya? ¿Estamos dentro? ¿O ya salimos? ¿O lo que sea? Esto nada más se trata De agarrar los Legos Yo ni siquiera me preocupo Por afinarles, ¿eh? Yo nada más le estoy dando A los Legos y ya ¡Más torretas! Los Legos Los Legos Los Legos Los Legos 100% de los Legos Conseguidos Por favor Díganme que sí Díganme que sí ¿Dónde estoy? Ya ni me vi Por un instante Ya ni me vi Ya voy a entrar Ya llegué Ya llegué Cúbranme, señores Que ahora sí se trata De pegarle A todo A todo lo que se ve importante Pues a todo, ¿no? Vamos a dispararle A todo A estas cosas Bien Vamos Así Así A esto también ¿Qué más? Pues de hecho Nada más tengo que disparar Pues a esas como mangueras ¿No? Ya una vez disparándole A esas cosas Mangueras ¿Ya? ¡Ganamos! ¡Ganamos la guerra, señores! La Starkiller Ha sido destruida Por el piloto Más grande De todos los tiempos Las ciencias de combustible Colapsaron La base No podrá resistir Más tiempo Este tipo ya traía Hasta la humanidad Al inmediato Y tráiganme a Kylo Ren Es hora De terminar Su entrenamiento Ok Pero Kylo Ren No está aquí De hecho Si nos vamos al bosque Se van a dar cuenta De que Kylo Ren Esto no ha concluido Se agarra la greña Rey ¿Qué pasó? Así Así ¿Lo quieres? Pues tómalo 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 Tómala Tómala No le hago nada No le hago Absolutamente nada Bueno Definitivamente A balazos No se puede Así que Mientras él se descubre Yo voy a agarrar Legos aquí alrededor Que de hecho Creo que es lo que Tengo que hacer Tengo el presentimiento Oh ¿Qué pasó aquí? XXX Le estoy apretando ¿Qué? ¿Qué carajo Está sucediendo acá? A ver Sigue rompiendo Legos Cuando no le haces Nada al enemigo Lo único que te queda Por hacer es Romper tu alrededor Y la respuesta Llega por sí sola ¿No? La respuesta Llega por sí Ah es que es Rey La que está acá Ok Rey tú tranquila No te apures eh Nada más me van a matar Pero tú no te apures Ah caray Estos monos ¿Qué? No tengo ni pistola ¿Qué pasó? Yo ni pistola tengo Y ustedes vienen a atacarme Soy una mujer Indefensa y desamparada ¿Por qué? ¿Cómo se les ocurre? Ah Eso es Oh Esto se hace así ¿Ya con eso le metes Un guamazo? Creo que sí Oh Ya entiendo Ya entiendo Cómo se hace esto Tengo que esperar A que él me ataque A ver Esperemoslo Esperemoslo Ataca Anda Estoy esperando eh A ver a qué horas No pues Cuando se le meta Él la gana eh Cuando se le meta Su regalada gana Nada más mueve La espadita el mono A ver Cambiemos a Rey Porque ella es la que Está acá en problemas Y no sé por qué No sé por qué Está en problemas ella Pero tiene el poder De la fuerza en su interior Así que Date una marometa Date otra marometa Otra marometa Otra marometa Rompe esto Bien Ahí hay un lego azul Agárralos de paso Ya que estás ahí Nadie te cuesta Creo que Rey Debería hacer algo De este lado Pero no estoy seguro De qué Oh ya Armamos Esto De hecho no es esto Lo que tenías que hacer Rey Entonces ¿Qué carajos Tengo que hacer? ¿Qué? Tengo que hacer Aquí nada más Golpear estas cosas Hasta que Se acaben ¿O qué? A ver Regresamos acá A ver si este se ¡Ah caray! ¿Qué pasó? Este se está poniendo Violento A ver Si él no funciona Voy a tratar De subirme Yo No hay por dónde Subir siquiera Ni siquiera Hay por dónde Subirse ¿Ah? ¿Qué pasó? Aquí le presiono X Y Bloqueo Eso es Pelea 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 Tengo que esperarme Hasta que este mono Se me lance encima No sé por qué Sería mucho más ¿Ah? ¿Qué pasó acá? Ye Ok Ahora sí La necesito Ok Entonces no la necesito Siempre Nada más En ciertos momentos Pégale 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 Revientatelo Bien Revientatelo Bien Ahora sí Tú pasa tranquila No pasa nada Yo acá estoy Enfrentándome con él Tengo la espada Y creo que me sé Defender solito Creo Por lo mientras Estuve armando Una metralleta De este lado Una metralladora De verdad Ok ¿Qué va a disparar esto? ¿Nieve? ¿Hielo? ¿Algo por el estilo? Un rayo de hielo ¿Y ya con eso le puedo pegar? ¿Ya con eso le puedo pegar? A ver Creo que sí ¿No? A ver Vamos Date una marometa Date una marometa No dejes que te golpee 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 No No te dejes No te dejes En cuanto salte Tengo que dejarlo que salte Tengo que dejarlo que salte Pero a ver ¿Hasta qué hora se le pega la gana? Esto está demasiado tardado Para mi gusto No debería ser tan tardado Pero bueno Vamos a pegarle Ah Aquí ya bloqueé Bien Pues a lo mejor La clave es estarle pegando Hasta que haga algo De provecho Ah Creo que ya Eh que hubo No he entrenado nada Y eso que yo no soy Jedi Oh tranquilo Si no soy pelota Hombre ¿Qué te pasa? Si yo no soy pelota Jálala Jálala rey Jala la espada Tú puedes Usa la fuerza Anda mal Usa la fuerza No Entiendo Solo tengo que agacharme Y tomarlo Pero eso no se vería tan genial Jajaja 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 Ahora se va a enfrentar a mi Y ahora el otro es el que se queda en la parte de arriba Muy bien Ahora el otro es el que se queda en la parte de arriba Mientras yo peleo Contra Kylo Ren Toma 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 No te hago ni más Pero pues de todos modos yo te voy a pegar hasta que No sé Hasta que pase algo Algo debe pasar ¿No? Se supone Ahí está Bloqueas Bloqueas Justo aquí ¿Qué? Ni siquiera me atinó el baboso De veras Bueno En vista de que esto no funciona En vista de que esto no funciona Vamos a seguirlo golpeando A ver hasta que hora se me lanza otra vez Lanzado Lanzado Lánzate hombre Bueno Si él no se lanza Entonces Ah caray ya se la están sonando ahí Ya se la están sonando Ya Se la sonaron Ya desapareció Rey Bueno yo seguiré jalando árboles Al cabo Al cabo Rey no necesita de mi ayuda mucho Que digamos No ocupa de mi ayuda mucho Que digamos Así que Esto lo tengo que empujar Pero no puedo Bueno Vamos con Rey Vamos a salvarle la vida a Rey Te pego Te pego Es que no le hace nada Tengo que esperar hasta que este mono haga algo Hasta que haga algo Que no hace nada Vamos hacia acá Así Ahí está Bloqueas Eso es Pégale Uno Dos Tres Cuatro Eso es Eso No 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 Gracias No estoy interesado en ese trabajo Ahorita no estoy interesado En esas chapas Los destruyo Los destruyo No pueden Soy Jedi Entiendan No se si Nunca escucharon hablar de los Jedi O que les pasa Pero No pueden Porque soy Jedi Simplemente Nadie puede contra un Jedi Mientras estamos acá Vamos a dejar que Finn jale esto Otra vez A ver que pasa Ah ya nos solto legos Bueno pero este de acá si no Este si debería Porque este no lo he utilizado Me suelto unos cuantos legos Oh y un coleccionable aparte Aparte de todo Me da un coleccionable Ya defiéndete Kylo Ren Bueno Eh Atácame O haz algo De provecho Pégale 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 Oh si presiono Ve si guarda la espada Vean Pégale Hasta que Se digne Hacer algo Bien Bien Suénatelo 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 Bien sonado Y le faltan dos golpes Dos golpes más Y se muere Creo que aquí es donde ya necesito A la ayuda de Finn Ahora si Nada mas era para eso Lógica del ego Nada mas era para eso La forma de salvar al rey Ahora me toca a mi Pero estoy cansado Por qué Si yo estoy cansado A ver Voy a caminar Creo que puedo subir ya Ya puedo subir de este lado Ok De este lado que hay Una cosa para hackear Y no hace nada De hecho Yo pensé que haría algo Pero Creo que ni siquiera hace nada Oh mira Viene una cosita Hacia acá En cuanto presioné Ese botón Salió como una especie De sentinela Que viene hacia acá No sé para qué servirá Pero Algo importante Ha de hacer Si le disparo Desde aquí Puede que pueda Dispararle desde aquí No Olvídenlo Vamos a empujar Esto Ahora si Me ayuda rey Gracias Gracias Fuerza 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 Kylo Ren Ahora Hablando de todo esto Eh ¿Dónde está Kylo Ren? De pura casualidad El planeta se está Decolapsando Todo completo ¡Ay! ¡Qué carajo! ¿Pero cómo? ¿Cómo ocurrió eso? Eso es Eso es Eso Eso Y eso Uy Esto es el paraíso De los Legos Este sí que es el paraíso De los Legos Ve ¿Cuánta cantidad? Voy a llegar al 100% Claro que sí Eso Ténganlo por seguro Que voy a llegar al 100% De Legos Más pronto De lo que ustedes quieren De este lado hay más Legos Que no agarré Porque se suponía Los tenía que haber agarrado rey Y no los agarró Vas 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 No te caigas Rey No te Estoy agarrando Legos Para juntar mi colección Y tú te caes No Mira otra vez Bueno Aquí ya puedo saltar ¿No? Espero Espero que aquí sí Vamos Vamos Bien Ahora yo soy la que tiene la espada Así que En teoría Ahora yo soy La que se puede colgar De este lado Ajá 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 Y Kylo Ren Ah ya lo vi Está ahí adelante Y de hecho nos está esperando Kylo Ren Armamos Algo que no sirve para nada Dos de tres ¿Dos de tres? ¿Y dónde está el tercero? ¿Será que ya se me pasó el tercero? A ver A ver Brinca 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 Y él Se tiene que subir Por 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 Aquí Bien Y necesitamos aquí a Luke Skywalker Estoy explorando ya la zona porque saben que esto ya está a punto de terminar Esto ya está a punto de acabarse Kylo Ren es el último de los jefes El último de los jefes Rompe 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 todo lo que quieras niña Ya se acabó esto Así que Si te entretienes agarrando Legos Ya no importa demasiado Rompe Rompe Estoy buscando el otro muñeco de nieve A ver dónde está Pero Creo que ya nunca lo voy a encontrar A lo mejor ya se me pasó Si casi estoy seguro de que el otro muñeco de nieve Ya se me pasó para siempre Que comience la batalla Uno contra uno ¡Velocidad! ¡Velocidad! Eso es Espadazo Y Anda Anda Toma 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 Sí 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 Uno Dos Eso es Ya se murió Bueno no se murió Pero Ya lo vencí Creo yo Que ya lo he derrotado ¿Qué te encontraste? ¿Galletas? ¿Galletas Chewbacca? Son las galletas de Chewbacca Esas galletas nos guiarán hasta el halcón milenario Sigue funcionando el halcón milenario Yo pensé que ya no iba a funcionar ¿Eh? Créanme que después del trancazo que se metió cuando llegamos al planeta Dudé que fuera a seguir funcionando ¡Oh! ¡Vis explosión! Nuestro trabajo terminó Vayamos a casa Buen trabajo señores Mañana no trabajamos Tómense el día Hicimos lo mejor que pudimos Y todo salió a la perfección Así que Mañana día libre para todos Para todos ¿Qué pasó Leia? ¿Pi-pi-pi-pi-pi? R2-D2 ¡Regresaste! Sí Y como nuevo Fíjate ¿Encontraste qué? ¿Cómo te atreves a llamarme así? ¿Encontrar al Amoluk? Bien Amiguito Aguarda El mapa está completo Luke Mi querido amigo Cuánto te extrañé Ahí sí Ya le van a preparar su fiesta de bienvenida a Luke Skywalker Parece que esto se ha terminado Dice El final Nivel completado Juego libre desbloqueado Y tengo mis dudas de si realmente es el final de los finales ¿Eh? ¿Conseguí el 100%? No, otra vez 87% Creo que es lo mismo que conseguí en el episodio pasado Tengo mi duda de si este es el final de los finales Y creo que estamos a punto de averiguarlo Voy a saltarme todo esto Y si es el final de los finales Pues daremos por terminada La serie ¿Descubriste un nivel de la serie? ¿Descubriste un nivel nuevo? ¿A salto a no sé qué carajos? A ver, continuar historia A ver si es verdad que es el final de los finales Si sale ya la cinemática del final Pues despediremos la serie Y si no despedimos el capítulo Y dejaremos lo que sigue Para El que espero Bueno El que creo si será El último episodio de todos ¿No? De hecho creo que no Este no es el último episodio Todavía falta uno más Ok Muy bien Pues Hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren de cosas nuevas Que vayan aconteciendo en el canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Hola! ¡Soy un Jedi! ¿Y tú? ¿Tú no eres Jedi, verdad? ¡Yo sí, mira! ¡Soy un Jedi! ¡Eso! Hay que celebrar Todos felices y contentos Celebrando a la Jedi Nueva